En este vídeo vamos entonces a estudiar dos tejidos, el colénquima en primer lugar y luego el esclerénquima. Continuando con los tejidos adultos, como ustedes recordarán ya estudiamos lo que es epidermis, lo que es el parénquima y ahora entonces haremos colénquima y esclerénquima. Para comenzar vamos a decir que el colénquima es un tejido simple, es decir, está formado por un solo tipo de células. Por este motivo es un tejido relativamente sencillo para su estudio. Vamos a abordar en este vídeo las características citológicas comenzando por el origen y vamos a decir entonces que el origen del colénquima es el meristema fundamental. Recordemos que en el caso del parénquima teníamos varios meristemas que daban origen a ese parénquima, entre ellos el meristema fundamental. En el caso del colénquima solamente el meristema fundamental puede dar origen a este tejido. El resto de los tejidos, tanto de los meristemas, tanto la protodermis, como el procambium, como el cambium y el felógeno, no originan colénquima. El único meristema es el meristema fundamental, que lo va a originar junto con parénquima y esclerénquima, que es el próximo tejido que vamos a ver. Este colénquima, siguiendo con sus características citológicas, vamos a decir que tiene forma de las células variables, generalmente son más o menos alargadas, ya las vamos a observar. Es un tejido plástico y se deforma irreversiblemente a medida que el órgano va creciendo. En esta fotografía de un corte transversal de tallo de menta, podemos observar la presencia del tejido colenquimático o colénquima en zonas de ese tallo por debajo del epidermis. Ya vamos a estudiar más adelante en la ubicación en el cuerpo de la planta, cómo puede estar dispuesto este colénquima. Pero, generalmente, nos vamos adelantando, está por debajo de la epidermis, en el caso de los tallos, como también de raíces, y en el caso de las hojas. Podemos observar que sus células son, como decíamos, más o menos rectangulares en sentido transversal, en el corte transversal. Sus paredes son primarias, constituidas principalmente por celulosas y sustancias pépticas, y también tienen un alto porcentaje de agua. La característica que poseen esas paredes primarias es que poseen algunos engrosamientos de celulosa que están ubicados de manera desigual alrededor de la célula. Esas características de esos engrosamientos nos permiten diferenciar tres tipos de colenquima. En este primer caso, vamos a decir que el colenquima es laminar cuando los engrosamientos de celulosa aparecen en las paredes tangenciales de las células. Es decir, esta pared y esta pared, formando como láminas en todo el colenquima. Mientras que en este caso, los engrosamientos se encuentran en los ángulos de las células, por lo que lo denominamos colenquima angular. Y en el tercer caso, es muy semejante al angular, pero en determinados espacios intercelulares, no se termina de depositar la celulosa y queda visible el espacio intercelular. En este caso lo llamamos colenquima lacunar. Estas tres imágenes pertenecen a cortes transversales de tallos donde el colenquima está por debajo de la epidermis y pertenecen todas a plantas dicotiledonias. En general, se considera que el colenquima no está presente en monocotiledonias. El tejido de sostén en monocotiledonias va a ser otro, como lo vamos a ver más adelante. Pero puede haber algunas especies que son excepcionales. Las conexiones intercelulares, como la pared es primaria, van a ser plasmodesmos y campos de puntuación primaria. Ahora, es importante recordar que los tipos de conexiones de pared primaria, al ser membrana, estructuras de membrana, no se pueden observar en microscopio óptico y es necesario para ello un microscopio electrónico. Lo mismo que todas las estructuras de membrana que están presentes dentro del protoplasma celular, es decir, dentro de las células. Como ocurrió en el caso del parénquima, yo solamente puedo observar con microscopia óptica lo que es la pared celular, lo que es el citoplasma, los espacios intercelulares, si es que están presentes en los tejidos. Pero no puedo observar el núcleo, las mitocondrias, no puedo observar los retículos endoplasmáticos rugoso, el griso, el aparato de Golgi, las macolas, porque son estructuras formadas por membranas y las membranas biológicas, no es una estructura que sea observable con microscopio óptico. Pero, si yo pudiera llevar este tejido a la observación con microscopio electrónico, vería que sus células, al ser células vivas a la madurez, tienen todas las órganas propias de una célula viva. ¿Cuál es la ubicación en el cuerpo de la planta? Normalmente, el colénquima se encuentra debajo del epidermis, tanto en tallos, raíces como en hojas, y puede estar, en el caso de los tallos, en forma continua o puede estar en determinados lugares, es decir, en forma discontinua. Ahora bien, recordemos que la simbología para el colénquima, de las cuales les hablé en el video anterior, cuando estudiamos parénquima, es rayas en diagonal formando un enrejado. Es decir, que cuando tengamos que hacer alguna actividad en la cual tengamos que dibujar con símbolos, por ejemplo, un corte transversal de tallo, o un corte transversal de hoja, o un corte transversal de raíz, la presencia de colénquima la voy a tener que marcar mediante la simbología del enrejado. Tenemos el epidermis, la simbología era una línea, el parénquima, como vimos en el video anterior, en forma diagonal, ocupando la médula. Es importante que recalquemos que tanto en tallos como en hoja, el colénquima puede estar asociado a los gases vasculares, sobre todo en hojas, ese colénquima se va a encontrar arriba y debajo de los gases vasculares. ¿Qué son los gases vasculares? Son estructuras que están formadas por tejido vascular, que lo vamos a ver más adelante, como es el cinema y el floema. El colénquima, entonces en las hojas, normalmente está asociado a esos gases vasculares, arriba y debajo de los mismos. Mientras que en los tallos, vuelvo a repetir, lo podemos encontrar debajo del epidermis, en forma continua, o en forma discontinua. Tanto en tallos, como en hojas o en raíz, la disposición que tiene este tejido colénquimático está totalmente ligado a la función. Justamente la función de este tejido es de sostén. sus células con sus destrozamientos celulósicos le dan mayor rigidez al órgano. En el caso del tallo y en el caso de la hoja, la misma función igual para raíz. Justamente ese es el motivo por el cual se dispone como un tejido que le va a dar cierto, un tejido compacto que le va a dar cierta rigidez al tallo o puede estar en forma discontinua formando como paquetes que le van a dar también rigidez a ese tallo. Lo mismo que la hoja. Continuando con el otro tejido de sostén, pasamos entonces a hablar del esclerénquima. El esclerénquima, a diferencia de lo que pasaba con el colénquima, es un tejido compuesto. ¿Por qué digo que es compuesto? Porque está formado por dos tipos de células diferentes. Esas células son fibras y escleréidas. Las características citológicas tanto de las fibras como de las escleréidas, algunas de ellas, como por ejemplo el origen, coinciden para ambos tipos de células. mientras que otras características como van a ser por ejemplo la forma, son diferentes para fibras y para escleréidas. En el caso del origen, ambos tipos de células derivan del meristema fundamental, de la protodermis, del procambium, del cambium y del fenógeno. es decir, que todos los meristemas que están presentes en el cuerpo de la planta, menos los meristemas intercalares, pueden dar origen, o dar origen, mejor dicho, a fibras o escleréidas. Si hacemos nuevamente un repaso de la presencia de todos los meristemas en el cuerpo de la planta, teníamos los meristemas primarios en las zonas terminales de la parte aérea, tanto en el eje principal como en las ramas, y meristemas apicales radicales en los extremos de las raíces. En ambos tipos de meristemas se da la formación de esclerén. En la protodermis, esas fibras o escleréidas van a involucrarse con las células epidérmicas. Como vimos anteriormente en el video de epidermis, podíamos encontrar células que se diferenciaban por el tipo de pared secundaria. En ese caso, habíamos citado a escleréidas que podían estar formando parte de esa epidermis. Bueno, en ese momento habíamos dicho que esas escleréidas pertenecían a la esclerénquima. En este momento, citamos entonces que tanto fibras como escleréidas pueden estar mezcladas con las células epidérmicas típicas o con las otras células epidérmicas especializadas formando parte del tejido epidérmico. Esas fibras y esas escleréidas escleréidas se originan de la protodermis como el resto de las células epidérmicas. En el caso del meristema fundamental va a dar origen al esclerénquima que forma parte de la corteza de los tallos de las raíces y también del tejido esclerénquimático esclerénquimático que va a estar asociado a haces de conducción en el caso de las hojas. Tejido esclerénquimático que va a acompañar tanto las fibras principalmente como algunas escleréidas acompañando los tejidos vasculares primarios como silema primario y floema primario se originan a partir del procambio y las fibras que van a estar formando parte del silema y floema secundario se van a originar a partir del cambio. Tanto este tipo de esclerénquima de células esclerénquimáticas como este originado del cambio los vamos a detenernos en su estudio en el caso del estudio del silema y del floema en los próximos teóricos. Vamos ahora a continuar con lo que son las formas que tienen las células. Las fibras las consideramos células largas mientras que las escleréidas las vamos a distinguir por ser células cortas. Cuando estudio las células perdón las fibras pertenecientes al esclerénquimático que tienen forma alargada o abusada son largas y podemos considerar tres tipos fibras septadas fibra libriforme y fibra traqueina. ¿cuáles son las particularidades de cada una para poder distinguirlas? La fibra septada la voy a distinguir porque en determinados tramos de su recorrido aparecen septos es decir tabiques de pared primaria. Las tres fibras poseen pared secundaria. secundaria las conexiones que las van a que van a tener esas fibras son diferentes. En el caso de las fibras septadas y de las fibras libriforme la conexión va a ser puntuación simple mientras que en el caso de la fibra otra caída la conexión va a ser una puntuación areolada con reborde reducido o lo mismo que decir puntuación débilmente areolada. esto es necesario volver para repasar los esquemas y los conceptos de las conexiones intercelulares es necesario volver al video teórico de pared celular para recordar cuando una puntuación es simple y cuando es débilmente areolada. Aquí podemos decir que las puntuaciones son interrupciones de la pared secundaria y cuando esa interrupción es en ángulo recto voy a hablar de una puntuación simple y cuando es en diagonal voy a hablar de una puntuación débilmente areolada. La fibra aceptada en general es la única de las fibras que puede tener protoplasto vivo es decir que puede estar viva y que puede tener distintos contenidos. mientras que la fibra libriforme y la fibra traqueida son células muertas a la madurez. En el caso de la fibra aceptada si bien toda la célula tiene pared secundaria los tabiques que se encuentran en ese protoplasto poseen pared primaria. Pasando ahora a las esclareidas decíamos que son células cortas y de acuerdo a la forma puedo tener brachiosclareidas macroesclareidas osteoesclareidas o astroesclareidas. ¿Cuáles son esas formas diferentes? en el caso de las brachiosclareidas son células redondeadas muertas a la madurez poseen pared secundaria con puntuaciones simples como conexiones intercelulares y al ser células muertas como es el caso de todas las esclareidas en el centro quedan vacías o sea donde estaba el citoplasma queda un espacio vacío que es lo que llamamos lumen celular. En el caso de las macroesclareidas son alargadas con una pared secundaria muy gruesa y el lumen celular en el centro. las osteoesclareidas tienen forma de hueso también con paredes secundarias muy gruesas y el lumen celular en su interior y las astroesclareidas tienen forma de estrellas con paredes secundarias gruesas y el lumen celular en su interior. Todas son células muertas a la madurez y poseen como conexión intercelular puntuaciones simples. Ahora bien, haciendo un repaso entonces de este tipo de células decimos que la pared en las células esclarenquimáticas son secundarias altamente lignificadas recordemos que la lignina es un componente que le da rigidez le da dureza a la célula y esto está totalmente ligada a la función que tiene la esclarenquima como tejido de sostén. La conexión va a depender del tipo de células conexiones de puntuaciones simples para las fibras hibriformes, septadas y esclareidas puntuaciones areoladas con reborde reducido en el caso de la fibra tracheides. Tanto las fibras como las esclareidas son muertas a la madurez puede haber una excepción en el caso de las fibras aceptadas que pueden llegar a tener protoplastos vivos y almacenar en ese caso algunas sustancias como almidón, aceites, resinas o cristales. La ubicación en el cuerpo de la planta vamos a tener dos casos. Las fibras que están acompañando el tejido silemático que forman parte del tejido silemático las voy a denominar fibras silemáticas. Su origen va a ser el procambium y el cambium y las vamos a estudiar cuando veamos silema. Mientras que las fibras extrasilemáticas van a ser aquellas que están formando parte del floema que es otro tejido conductor las que forman parte del epidermis las que están en las cortezas de tallos de raíces y en el caso de las hojas rodeando los bases vasculares. Para esto vamos a observar cortes transversales de tallos y de hojas donde ya habíamos ubicado en el video anterior la ubicación del colenquima. En este caso vamos a hacer referencia a la esclerenquima. Recordemos que la esclerenquima lo simbolizábamos con el sombreado denso o sea oscuro. ¿Dónde vamos a ubicar entonces la esclerenquima? En el caso de los tallos puede estar ubicado más interno dentro de la corteza de este tallo no en forma tan externa como el colenquima o puede estar pegado o vecino al colenquima de tal manera que tenemos la epidermis el colenquima y por dentro de ese colenquima paquetes de esclerenquima. Todo en el córtex o lo que denominamos la corteza del tallo que es la parte externa de ese tallo. En las hojas vamos a encontrar el esclerenquima haciendo referencia o en asociación con los haces vasculares semejante a lo que pasaba con el colenquima pero normalmente están ubicados en una situación más interna que el colenquima. En este caso tendríamos epidermis colenquima y posteriormente el esclerenquima. En el lado avancial o inferior de la hoja lo mismo el epidermis colenquima y esclerenquima. Como vemos tanto colenquima como esclerenquima que son tejidos cuyas funciones de sostén están asociados en su ubicación tanto en los tallos como en las raíces como en las hojas. el esclerenquima el esclerenquima es un tejido un tejido de septén que se encuentra tanto en dicotiledonias como en monocotiledonias. Para ilustrar y para observar cuál es su apariencia en cortes en cortes microscópicos les presento en este caso el corte transversal de tallo de cebadilla criolla una gramínea donde todo el de las fibras pertenecientes pertenecientes a esta esclerenquima están en sentido transversal en corte transversal formando un paquete de fibras asociado a un as vascular. Estas estructuras que son ases vasculares poseen silema y floema y las vamos a observar vamos a estudiar más adelante. en este otro caso es la médula formada por brachiesclereidas en un corte transversal de tallo. Estas células escleredas tienen una pared muy gruesa secundaria lignificada en el centro se encuentra el lumen celular es decir el lugar que dejó el protoplasto cuando esta célula estaba viva y esa pared secundaria es atravesada por puntuaciones simples. En este caso no tenemos corte transversal sino macerado es decir un determinado sector de tallo o de raíz es colocado bajo la acción de ácidos que rompen en la laminilla media y entonces las células que formaban ese tallo o esa raíz quedan sueltas. En ese macerado podemos observar fibras libriformes y fibras septadas que formaban parte del tejido esclerenquimático como como reconozco las fibras uniformes por el tipo de conexión en este caso tendrías puntuaciones simples y en el caso de las células aceptadas se reconocen por la presencia de los septos. En esta otra preparado es de roble también es un macerado y lo que puedo observar son macroesclereidas que formaban parte del tejido esclerenquimático en este sector de tallo de roble y las fibras que también formaban parte de ese tallo. Ahora bien, desde el punto de vista comercial es importante tener algunas consideraciones con respecto a las fibras. ¿Por qué? Porque en el caso de las monocotiledonias las fibras de aquellas especies pertenecientes a este grupo se consideran fibras duras por el alto contenido de lignina que tienen. Mientras que para dicotiledonias se consideran fibras blandas son fibras más flexibles elásticas y por lo tanto el uso que tienen son diferentes. Aquí hay algunas especies donde sus fibras son utilizadas tanto para cordilería como para la fabricación de cepillos. En discotiledonias al ser fibras blandas fibras más delicadas podemos tener algunas especies donde sus fibras se utilizan como fibras textiles y otras que son utilizadas por ejemplo también para cordilería pero otro tipo de cordilería un una cuerda más más suave más flexible como también para la fabricación de lo que es la tela de arpillera. Por lo tanto si bien nos vamos a pedirles que conozcan este tipo de nombres que después nos van a tener más presentes en botánica sistemática sí es importante tener en cuenta la utilización comercial de fibras duras de monocotiledonias y fibras blandas de dicotiledonias. Bueno entonces hasta aquí tenemos la caracterización citológica de los dos tejidos de sostén tanto el colenquima como el esclerenquima y podemos hacer la comparación entre ellos desde dónde están ubicados el tipo de pared el tipo de conexiones para no confundirlos si bien la función es la misma el resto de las características citológicas son diferentes